¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? La ola de crímenes y violencia por la que atraviesa nuestro país nos está robando lo más preciado que tenemos. Nuestra familia, nuestra libertad. Veamos el caso de Karim. Pero recuerden que en el monstruo los señores oían secarse el sudor. Intercambiaban direcciones en las cajetillas de los cerillos. ¡Ay, el abanito! ¡El lenguaje del abanito! Esto quería decir... Y a ver, Karim, más derechita, sonríe. Acuérdate que esto es un baile de seducción. ¡Eso es! Muy bien, muy bien. Ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Eso es todo por hoy. ¡Bravo! Recuerden, muchachos. Recuerden que el próximo sábado es tarde de razón. A ti, que ojalá, a que los oramos de por aquí. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Bravo! Nos vemos el sábado, ¿eh? El sábado no voy a poder, Karim. Es la graduación de mi hijo, ¿no te acuerdas? ¡Ay, te voy a extrañar! ¡Ay, bueno, pero nos vemos en la próxima clase! Muy bien, felicidades por la graduación de Karim. Linda, gracias. Estás muy bien, me da gusto. Cuídate. ¡Ay! ¡Ay, ven, acompáñame, sienta! ¡Ay! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, vámonos, no, me muero de hambre! ¡Ay, te invito a cenar! ¡Invitación aceptada! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay! ¿No te vas a ir de vacaciones en el verano? ¡Ay, no! Tengo muchísimo trabajo en la agencia. Mis hijos se van a pasar el verano a California con su papá. ¡Ah! ¡Dale! Así que te vas a quedar de china libre. ¡Ay! Y a estas alturas del partido, lo único que me importa cuando no están mis hijos es descansar. ¿Y bailar? Sí, y bailar. Me gusta tanto bailar. ¡No! Si no me lo dices, ni cuenta me doy. ¡Qué raro, ¿verdad, nena? ¡Ay! ¿Qué raro qué? Que a estas alturas del partido haya descubierto esa pasión por el baile. ¡Ay, sí! Sí, es bastante raro. ¡Ay, pero! ¿Será que con mi ex marido nunca bailaba? No sé. El caso es que el baile me ha dado tanto. Pero dime una cosa, vas a ir el sábado, ¿verdad? No, no, yo el sábado quedé de ir allí con mi hija. ¡Ay, no, no, no! ¿Tienes que ir el sábado conmigo? Carlos no va a estar tampoco. Es que no. Yo quedé de llevar a mi hija a comprarse un vestido. ¿Pues cómo crees? Ay, pues vas en la mañana. No te voy a permitir que me dejes colgada, ¿eh? Está bien, ok, allí estaré contigo. Pero me la debes, ¿eh? Ay, claro, cuando quieras me la cobras. Ándale, vámonos, vámonos a comer. ¡Ay, sí! ¿Te estás moliendo de hambre? ¿Cómo que adiós? ¡Bye, mi cielo! ¡Bye, bye! De plano, no das una, ¿eh? Computadora, Andrea, de la computadora. ¡Híjole! A ver, más lenta que una tortuga coja. Bueno, pero eso está. Dime cómo le hago para borrar esto que hice. Oye, como que ya se tardó mi mamá, ¿no? No, yo creo que nada más se fue a cenar después de su clase. ¡Ay, sí! ¡Hola, niños! ¡Hola! Mamá, ¿ya estábamos preocupados por ti? Ay, es que me fui a cenar con Mariana después de mi clase de baile. ¿Qué te dije? ¿Qué, qué le dijiste? Pues eso, que te habías ido a cenar después de tu clase, seguramente. Ay, es que Mariana se moría de hambre, entonces nos paramos a comer algo. ¿Ustedes ya cenaron? ¡Uy, hace horas, mamá! ¿Y cómo te fue en tu clase, mamá? Ay, maravilloso, como siempre. Ay, qué buena onda. Dame un poco de agua, ¿no, mi vida? Claro que sí, a la orden. Gracias, mi amor. Oigan, el sábado es tarde de danzón. ¿No les gustaría acompañarme? ¿A bailar danzón? Sí. Ay, estás trepanada del cerebro, ¿qué, ma? Oye, niña, me respetas, ¿eh? Soy tu madre. Ay, es que... No, mamá, mamá. Pero la neta tiene razón, mi hermana. ¿Qué? ¿Cómo crees que vamos a ir a bailar danzón contigo, buena onda? Todavía si fuera un rave o algo así, chanza, vamos contigo. ¿Pero danzón? No, pues no. Yo no tengo ni la menor idea de cómo se baila eso, mamá. Ay, pues por desgracia, ¿eh? Porque si ustedes entendieran la sensualidad del danzón... Ay, ya, ya, mamá. El danzón es una música muy profunda, ¿eh? Es maravilloso, es súper sensual. ¿Male? ¿El contacto qué, qué? Ya, mamá. ¿Qué? No empiezas con tus choros, madre. Ay, no, no son choros, es la verdad. Bueno, pero tampoco los quiero convencer, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí tiene que llegar a mi edad para entenderlo, ¿verdad? Que les pasan cinco minutos, ¿eh? Ay, van a ver. La, 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 la. Vas a ver. ¡Tocan! ¿A poco? Si no escuché, ¿eh? Ay, pues vas. Ay, qué lento. Hola, corazón. Hola, Mariana. Pásale, mi mamá no me va a tardar en bajar. Gracias. Hola. Hola, princesa, ¿cómo estás? Bien, ¿ya lista para el bailón go? Pues tu mamá no me dejó de otra. Está como poseída con esto del baile, ¿no? Bueno, eso parece. ¿Qué pasó? ¿Lista? ¡Lista! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué madre tengo! Hasta parece mi madre. ¡Qué bruto! Gracias, mi vida. Ya, vámonos, ándale, ¿lista? Nos vemos. Bye. Ay, qué entusiasmo, ¿eh? Bueno, de veras, parece que te estoy llevando a fuerza. No me esperen despiertos, ¿eh? Ok, mamá. Pues, sí, ¿eh? Adiós. Ya no te dio papas, ¿eh? Bye. ¡Adiós! 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 Ay, voy a extrañar a Carlos. Ay, sí. Hacen una pareja viejolita al bailar. ¿Nos hemos acoplado también? Sí. Pero no te preocupes, sobra con quién bailar. ¿Sí? Dale, vamos a citar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está buenísimo. Mmm, ayúna, 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 ayúna. ¡Ayúna! ¡Ayúna, ayúna, ayúna, ayúna! ¡Ayúna, ayúna, 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 Gracias por ver el video.